La extradición del expresidente Mauricio Funes más que de un proceso judicial depende de la voluntad del gobierno de Nicaragua. Así lo dijeron tres expertos en leyes durante la entrevista República. Veamos. Y es que el asilo político que Daniel Ortega concedió a Mauricio Funes lo protege incluso de la orden de captura internacional que pueda ejecutar la Interpol. En forma de la difusión roja y pide, digo yo, porque en este caso tiene que pedirle a Nicaragua, al gobierno de Nicaragua, que le levante el asilo político. No puede Interpol capturar a un asilado político. Ahí tenemos un nivel de dificultad. De ahí que la atención está centrada sobre la decisión que tome el gobierno de Nicaragua, al comprobar que más que un perseguido político, Funes está siendo requerido por corrupción. Hay un asilo, no digamos ilícito, sino inmoral, que está dando el gobierno de Nicaragua a Mauricio Funes. Porque no hay razones de índole política para haber brindado el asilo. De manera que siento que Nicaragua tiene una responsabilidad enorme, porque cualquier decisión que tome, una será contra lo que él quiere y la otra será con una, realmente, de una impresión universal, de vergüenza, de que actúen de esa forma. Aunque El Salvador no tenga un acuerdo de extradición firmado con aquel país, Humberto Saenz dice que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana dan respaldo legal suficiente para pedir al expresidente. Lo interesante es que estos dos tratados, los dos así lo dicen, establecen que esos son cuerpos suficientes como para considerarse la plataforma jurídica necesaria para una extradición. Es decir, no se limitan a identificar los delitos de corrupción o las sanciones o los compromisos internacionales asumidos por el Estado, los Estados, para sancionar los delitos relacionados con corrupción, sino que establecen un apartado de extradición. René Hernández Valiente es de los que piensa que la lista de investigados sigue siendo corta, pues hay más funcionarios que podrían resultar responsables, como el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Yo estoy sorprendido que en vez de entregar al ministro de Hacienda para que se lo juzgue por el desvío de fondos a casa presidencial, lo castiguen dándole a la embajada en México. Solo en El Salvador se ve esa cosa. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.